bueno hola 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 si estamos aquí de nuevo sí sí que vamos a hacer hoy hoy vamos a probar hoy no los próximos 60 días vamos a probar una macbook pro un i7 con os x obviamente y vamos a hacer unas comparativas de todo tipo en un montón de cosas en el día a día contra una del precision 5520 que por supuesto corre su buntu por supuesto su buntu 20 esto es una idea que bueno que apareció cuando nos juntamos con pablo corral a veces a desayunar y me mostró su nueva mac m1 el nuevo equipo con un chip con todo dentro y bueno ahí fue cuando surgió un poco esta idea de hacer un una comparativa decir bueno a ver qué pasa en el día a día pablo como conocerán bueno usa mac y está está de acuerdo con con apple y es un usuario de mac diario y yo por otro lado soy un usuario de linux en la cual quiero seguir usando linux y no me interesa pasarme a un a un os x pero después de la charla dije bueno no lo tenemos que hacer tenemos que hacer una comparativa una comparativa real una comparativa en mi caso con lo que yo hago día a día para trabajar acá no es que voy a hacer una comparativa como la que se ve en internet pongo un vídeo a reproducir y lo pongo acá y anda más rápido y qué bonito el color no eres una comparativa en el uso diario para una persona que hace mis tareas que las cuales muchas de ellas tienen que ver con administración de servidores bases de datos sistemas críticos entonces dicho esto nuevamente tengo que hacer un paréntesis diciendo todo lo que está puesto aquí son mis opiniones personales yo no estoy influenciado ni por por alguna marca ni tengo ningún tipo de beneficio económico alguno por decir cuál es el portátil que usan y creo que la mayoría de los que me conocen saben que bueno yo soy un anti apple así que sea claro que soy un pro linux anti apple con lo cual todo lo que vamos a ver acá todo lo que mostraré tratando de que sea lo más neutro lo más lo más coherente posible bueno parte de que yo soy un usuario de hace muchos años con linux de muchos años también con su punto y que estoy muy cómodo y hago todo lo que tengo que hacer a diario con su punto en equipos compatibles entonces el hacer la comparativa contra una macbook pro tiene que ver básicamente con decir podría ser todo mi trabajo en una macbook pro y con qué condiciones o cuáles serían los problemas o qué beneficios podría tener entonces bueno nuevamente esto para pablo y todos los que me conocen hay muchos amigos familiares este que me conocen y que saben que soy anti apple así que esto vendría a ser como el anti vídeo el anti vídeo de qué pasa si tengo que usar este equipo para mí mi trabajo diario entonces van a ser una serie de vídeos no sólo uno sino unos cuantos con distintas cosas que voy a ir comparando experimentando probando en la siguiente semana decimos que son 60 días aproximadamente unas 8 o 9 semanas entonces para bueno para mostrar que esto es mi entorno de linux creo que todos lo conocerán que es lo que yo uso esto es mi configuración con los programas de este lado los programas aquí arriba la barra tema de idiomas sonido performance de la cpu quiero más menos performance tengo telegram tengo a un cloud tengo remina tengo red shift para ajustar el color del monitor según la época de la hora del día tengo por supuesto bs que es con lo que estoy grabando aquí tengo team viewer ahora vamos a ver por qué y bueno las notas y acá abajo tengo algo que también uso a su bastante muy parecido muy parecido a esa interfaz de os x de darwin que en el caso de linux llama plan pl a nk y que no es un disparador de shortcut aquí abajo cómodo esto que esté aquí es con que es una herramienta que también uso todo el tiempo para ver cómo está mi equipo que también qué tan mal está cómo está de proceso cómo está de memoria qué tal va el tráfico de subida y bajada en la red inalámbrica en la red ethernet cableada entonces dicho esto y como dije 60 días aproximadamente de comparativa porque decía que tenía team viewer bueno porque acá antes de mostrar esto vamos a mostrar un gráfico un gráfico que es este que esto que se ve acá es mi equipo real mi entorno real vamos a agrandarlo esto es el equipo físico que está acá el cual estoy utilizando ahora mismo este es el segundo monitor que tengo estoy conectado aquí y por aquí arriba y un poquito a la izquierda exactamente en ese lugar tengo la macbook pro conectada a la red a la red de casa y corriendo un team viewer para poder gestionar la manera remota si no sería un poco incómodo estar por menos en esta parte de los vídeos en el futuro y esto es el team viewer donde aquí podemos ver este equipo decía entonces que al menos ahora en la más adelante en otros vídeos lo que queríamos hacer era poner la cámara atrás con los dos equipos uno al lado de otro y hacer una serie de comparativas en cómo cómo funcionan hasta el tiempo de respuesta de las cosas entre uno y otro pero al mismo tiempo el vídeo no mostrarme a mí que yo no aporto demasiado acá sino mostrar los tiempos de respuesta y la operatoria de ambos equipos entonces esto va a ser la serie de vídeos que vamos a presentar de aquí en adelante van a ser unos cuantos y por supuesto si hay algo que les interese comparar sería algo que les parezca bueno relevante que digan mira me gustaría ver cómo haces esto yo uso mac yo uso linux yo uso windows cómo haces este tipo de tareas me escriben colocan ahí los comentarios debajo y lo iremos en la medida que podamos lo iremos bueno mostrando resolviendo la problemática entonces decía lo primero el macbook macbook pro que está acá esto está utilizando catalina como acá está catalina 10 15 7 es la versión es un equipo que tiene 12 cores no sé por qué pero bueno viene con 6 core doble o sea o 12 12 cpu o 12 12 micros tiene 16 gigas de ram y la velocidad del procesador tal como está definida es 2.2 giga hercios y es un 7 tiene un disco de 256 gigas un disco ssd y tiene una placa gráfica uhd graphic 6 30 de intel bueno decíamos el display el display bueno es en la pantalla que trae 2880 por 1800 y el storage dijimos sobre almacenamiento 250 días este es el equipo físico que estamos probando y tienen instalado diría casi 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 el 95 por ciento de las mismas cosas que tengo en linux no todas porque me encontré con algunos problemas que todavía no puedo resolver bueno iré completando esto en los próximos en las próximas semanas y otra vez la idea es que yo pueda trabajar indistintamente con un portátil o con otro todos los días y que no haya nada en la cual yo tengo un impedimento en la cual diga mira esto no lo puedo usar no puedo usar este equipo sea el de él que evidentemente no podría ocurrir eso porque lo uso todos los días de hace años sino con la mac que yo en la mac diga mira con la mac no pude lograr esta funcionalidad si hablamos del equipo del decíamos es un equipo del aspires perdón dirigidas player pero si este es un precision es un precision 55 20 es un precision que tiene 8 cores y 7 que funciona a 2,9 giga hercios y que tiene un modo turbo de power a 3,9 giga hercios tiene 16 giga de ram y tiene 512 gigas de un disco ssd más o menos si repasamos esto la mac tiene 12 cores y el del tiene 8 la mac tiene micros a 2.2 giga hercios y la del tiene intel 7 también a 2.9 o 3.9 en power la mac tiene 8 gigas de ram y la del 16 y la mac tiene un disco ssd 256 y la intel un 512 gigas todos ahora bueno dijimos el osx corre catalina el 10 15 7 y este es este sistema operativo que vemos aquí que es linux es el subuntu con x es un ubuntu con xfc ya mostré varios vídeos donde comentaba que era mi sistema operativo predilecto de hace un montón de años esta es la versión 24 2 lts focal fossa que quiere decir el ts que es un sistema operativo en la cual se le da el long-term support es decir que durante creo que son dos años va a tener actualizaciones de todo lo que haga falta y luego habría que emigrar a un nuevo sistema que será el 22 4 o lo que venga también podemos decir que los dos equipos tienen unos tres años de uso si los tres equipos de los dos equipos tienen tres años de uso continuo y las baterías más o menos están como al 70 80 por ciento y eso es lo que muestra también las aplicaciones de apple en este caso este monitor si vamos a mirarlo acá para para decirlo con exactitud este monitor tiene mil 920 por 1080 pero eso es una restricción de la pantalla de la del no es la resolución máxima que soporta ni que soporta linux ni que soporta este equipo sino que es la pantalla que viene mientras que la mac como dijimos tenía lo vimos recién eran otra vez me lo olvidé me lo olvidé vamos a pasar acá lo display dijimos dos mil ocho ochenta por mil ochocientos pero eso tiene que ver una vez más con la pantalla de la mac si yo uso un monitor externo de mil 920 por mil ochenta la mac utilizará ese monitor con esa resolución bueno ciertas cosas que hemos probado bueno que qué en mac se le puede conectar un bueno la mac viene con conectores usb c con lo cual hay que usar un adaptador y en ese adaptador se le pueden conectar por ejemplo un teclado o un mouse estándar por decir así y bueno en el caso de esta del viene con usb usb normal versión 3 y también trae un un conector usb c para conectar de cosas es decir la del trae hdmi trae usb versión 3 usb c trae 3 usb mientras que la mac trae 4 usb c entonces en mi caso que siempre uso bueno uso mouse y teclados mecánicos me gustan ciertos teclados mecánicos cuando tengo la posibilidad de conectarlo en la del pero en el caso que quiera conectarle cosas a un apple a la macbook pro tengo que usar un adaptador entonces ahora entramos un poco más en una comparativa de hardware estamos hablando de un equipo macbook pro cuyo precio aproximado hasta hace un mes o dos meses atrás que era que no había salido la última los nuevos equipos m1 o hace tres meses atrás era un equipo que costaba 2600 euros macbook pro con esa medida de pantalla y además había que incluirle un costo de un adaptador aproximadamente unos 80 euros que es un adaptador de usb c a usb porque todos nosotros seguimos teniendo teclados mouse y discos externos todos con usb el usb c es muy nuevo todavía para para el hardware que para mucho el hardware que existe ese adaptador decía te permite tener usb el usb normal te permite tener una salida hdmi o de vídeo con lo cual es imprescindible tener ese adaptador es más si yo quisiera conectarle un cable de red de ese equipo al equipo macbook pro tengo que usar un adaptador de usb c a cable de red mientras que la del ya trae un conector ethernet entonces decía macbook pro 2600 euros aproximadamente costo de compra nueva y está del 1800 euros tenemos una diferencia de unos 800 euros entre la del y la macbook pro y además en el caso de mac hay que comprar adaptadores no vale con decir yo tengo ya un teclado y un mouse y quiero usarlo o un disco externo quiero usarlos ahí no necesito el adaptador con lo cual el precio final es mayor aún que los 2600 por otro lado más allá del costo de la compra del hardware que dijimos que el costo efectivamente es distinto también lo que hay es costo de accesorios y también hay costos de reparaciones o de cambio de partes que quiere decir esto que yo este equipo de él de una manera relativamente fácil puedo abrirlo puedo cambiar el disco cambiarle la memoria puedo cambiar la placa wifi de una manera bastante bastante simple y bastante barato y bastante barato voy elijo el hardware que quiero lo conecto y se acabó en el caso de un mac no es tan simple abrirla no puedo conectarle cualquier tipo de hardware el hardware que lleva en general suele ser más caro con lo cual hay una diferencia de precios en muchas cosas y en el caso de las mac siempre recomiendan contratar el sistema de seguro de apple el apple safe o los sistemas de garantía extendida de apple que también tienen un costo anual con lo cual no sólo tengo el costo de compra del equipo el compro costo de compra de accesorios sino la garantía anual para extender esa garantía por si me pasa algo no es tan fácil ni arreglar ni cambiar y es mucho más caro lo que ocurre y por supuesto si le pasa algo al monitor es carísimo para esto yo recomiendo que vean los vídeos de louis rossman es una persona de eeuu de manhattan que es un reparador reparador de productos apple que da unas explicaciones muy muy buenas de la problemática en la reparación y bueno de cómo cómo se construyen los hardware 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 de apple y cómo funciona evidentemente el equipo apple no es liviano no es un simple o no es un simple perdón no es un apple air sino que es un mac pro que es fino pero que tiene un peso importante pueden buscar la página para mirar exactamente cuál es bueno cuál es el peso real de este equipo y por otro lado el de él es también un equipo que no es liviano y que es un poquitín más ancho mientras que parece similar de la parte del frente porque el frente es más bien fino a medida que se va a la parte de atrás donde están los conectores el monitor empieza a ser más grande esto es un poco el escenario para empezar toda esta comparativa como ya sabrán bueno los equipos apple ya viene preinstalado viene con un sistema de recupero para poder formatear voy a empezar de vuelta mientras que en el caso de linux con un equipo compatible un hardware compatible se instala linux en un pendrive la versión o el sabor que a uno le guste más y se instala en un hardware compatible y se puede instalar en un montón de hardware y la configuración de mis cuentas van a funcionar por decir así en todo el hardware en el cual yo está es decir si mañana cambia este equipo de él por otro más nuevo o por un hp o por un lenovo o por lo que lo que compre yo me llamarle mi disco lo puedo quitar de acá y poner en el otro equipo en el caso de que el hardware lo admita no el conector lo permita pero si no toda mi entorno lo puedo luego de instalar su punto en el equipo nuevo puedo copiar todo en torno al equipo nuevo para que tengan una idea instalar su punto en este equipo es un proceso que tarda aproximadamente 20 25 minutos y es más o menos el tiempo que tardó en pre configurar ese equipo macbook pro desde cero esto va a ser en bueno es el vídeo el vídeo número uno de presentación de lo que vamos a hacer y bueno a partir de acá vamos a empezar a hacer vídeos de distintas cosas y como decía aquí hay un montón de aplicaciones instaladas les voy a mostrar un poco por arriba todas estas aplicaciones que están acá las tienen hola casi las mismas por eso digo el 90% de las aplicaciones están en ambos un software de vpn un limpiador de aplicaciones tenemos también el de viver que es un gestor de base de datos el firefox el kipas tenemos productos de gpg en este caso estamos usando el gpg key change y bueno el conki logré instalar el conki que mac tengo el office en este caso tenemos también por aquí el ancloud que está instalado en ambos equipos el r con el r estudio herramientas de gestión de datos tenemos rectángulo este me lo recomendó pablo curral también para utilizar tenemos el roger que es un sistema de acceso remoto de terminales vnc ssh un único producto y tenemos el sql developer una herramienta para acceder a generalmente a los servidores oracle team viewer sublime text telegram visual studio virtual call porque ambas máquinas vamos a estar corriendo sistemas operativos dentro tenemos el vnc tenemos vlc y vnc viewer y tenemos instalado zoom y whatsapp y probablemente como dije vamos a instalarle más cosas en la parte de utilities también acá tuve que instalar el x quartz es un producto adicional que quitará en apple en el caso de linux ya viene montado el servidor y la gestión x acá en el caso de mac hubo que montarlo aparte y como acá decía ya tenemos también tenemos herramientas de microsoft tenemos firefox tenemos tenemos algunos productos más bueno el sublime el viver acá tenemos libreoffice tenemos el vlc y básicamente las mismas las mismas aplicaciones que en el macro pro más algunas más acá por ejemplo como cosas así especiales tengo el estar ahí tengo un analizador de discos tengo el gambas que es un entorno de desarrollo tengo también bueno el gpa el gestor de clave ya me tenemos el workbench el obs que en la mac no está instalado todavía el picasa un programa muy muy bonito para gestionar fotos de una manera muy fácil pop corn acá tu uso el remina en vez del royal de la marca que tenemos remina la restudio signal skype sublime team viewer veracrip ulc vnc y el zoom bueno espero que esta introducción les haya una idea para empezar y bueno por supuesto todo aquello que les parezca importante mirar o preguntar o dudas que tengan nos envían ahí mismo